Yo les voy a empezar contando cómo funciona, o cómo abren todos los libros de economía sus portadas, que cuentan cómo funciona un mercado de cualquier bien. O sea, hay unos demandantes, hay unos oferentes, y ahí donde se encuentran, donde parece todo más fácil, intercambian el bien, se fija un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. Si la demanda a partir de ahí aumenta, el precio va a aumentar, y si la oferta se reduce, el precio también va a aumentar. Me parece como un poco fácil, ahí donde se ven, se intercambian el dinero, el bien, pero en el mercado de la salud funciona distinto, porque si ven aquella ilustración de allá, ven que esto está un poco más complejo. Cuando uno va al médico, le cuenta los síntomas, el médico puede diagnosticar, le receta, pero claro, esa receta no la paga el médico, sino que la paga una tercera, una autoridad, un ministerio de salud, un sistema de salud, y nosotros no le pagamos al médico. Empiezan a pasar cosas raras, porque nosotros le pagamos a ese sistema de salud, pero vía impuestos, y nosotros no decidimos la cantidad tampoco. Y resulta que al médico le paga esa tercera parte, que nosotros no sabemos ni siquiera cuánto le está pagando. Entonces, se pone un poco todo complicado. Y entonces, Kenneth Arrow, que fue premio Nobel de Economía en el 63, lo describe muy bien, le pone nombre a las cosas. Y les voy a poner solo un ejemplo, no les voy a contar toda la historia de Arrow, pero un ejemplo son las vacunas. Cuando queremos fijar el precio de una vacuna, en un mercado normal como el primero, estaríamos pagando la protección de una persona. Pero realmente, lo que dice Arrow es que tenemos que pagar no solo la protección de la persona, sino los que protegemos. Y si eso no lo hacemos, estamos incurriendo en fallos de mercado. Y él propone mecanismos para corregir todo esto. Entonces, aparte de todo lo que cuenta Arrow, sabemos, y esto lo sabemos todos, que lo sé, hay una presión de pasta, de la sanidad en todas las cuentas públicas. Y esto va increchando. Y los recursos son escasos. Entonces, tenemos que hacer las cosas bien. Y a mí me gusta sacar este afiche que dice que como la salud se volvió un negocio, que qué mejor ministro de Salud que un doctor en Economía. Que no me estoy postulando yo para ministro, ¿vale? Pero voy a hacer la promoción de los economistas de la salud, que estamos asociados a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel europeo, y nos gusta contribuir a la salud. Espero que alguien lo recuerde por aquí también. Entonces, un economista que no es de la salud, Jesús Fernández Villaverde, titula una entrada que se llama Nada es gratis, la vida tampoco. Y yo creo que ilustra algo que está muy chulo. Cuenta que se había probado que una combinación de fármacos era capaz de reducir la mortalidad después de un ataque cardíaco en 5 puntos porcentuales y que costaba 300 dólares. ¿Ok? Y cuenta también que años más tarde sale otro fármaco que es capaz de reducir la mortalidad un poquito más, en 0.9, pero a 1.200 pavos. Bueno, claro, la pregunta que hace es ¿queremos pagar 900 dólares de más por ese 0.9? Y eso lo tenemos que decidir a nivel social. Entonces, tres años después, creo que por la crisis de las primas de riesgo, Mariano Rajoy saca este real decreto que habla de eficiencia, habla de evidencia científica, costa efectividad, habla de evaluación económica para tomar las decisiones de financiación en salud. Y les voy a traducir todo esto. Es como vamos a hacer las cosas con cabeza, vamos a poner la pasta donde vale la pena y donde nos lo podemos permitir. Entonces, yo voy a ir intentando desvelar algunos de los conceptos que hay aquí. El de la eficiencia, que es hacer las cosas con cabeza, es intentar de lo que tenemos sacar el mayor rédito, maximizar la salud con lo que tenemos. Y la evaluación económica, que es una herramienta para poner este criterio de eficiencia en la toma de financiación en salud, lo que hace es comparar cuando aparece algo nuevo, como decía Jesús Fernández Villaverde, cuando aparece algo nuevo, comparar los costes y comparar los resultados en salud que ofrece. Y es una herramienta que está bien. ¿Vale? Y aterriza en una ecuación o en una fórmula que es muy sencilla, que se llama ratio costa efectividad incremental. RSI en castellano, ICER, en inglés yo diré ICER, así que tiene más flow y me ayuda a hablar más rápido. Pero lo que hace es comparar los costes de algo nuevo con lo que ya estaba y los resultados en salud de lo nuevo con lo que ya estaba. Tampoco es la gran fórmula, pero es muy útil. ¿Y cómo mide los costes? Pues en euros, en unidades monetarias. ¿Cómo se miden los resultados en salud? Esto ya es más complicado. Pero nosotros recomendamos, la economía, la salud, las guías, lo que recomienda es utilizar los años de vida ajustados por calidad, que no es nada más allá de decir, ok, nosotros podemos alargar la supervivencia, pero queremos hacerlo con calidad de vida. Y entonces, este output, esta medida, junta la supervivencia con la calidad de vida. Tan fácil como, si vemos el tratamiento C, de los tratamientos de este grafiquito que a mí me gusta mucho, si vemos que el tratamiento C, que está por debajo, es el que probablemente ofrece más supervivencia, pero es el que ofrece menor calidad de vida. Sin embargo, lo comparamos con el tratamiento, o con el no tratamiento, el no tratamiento ofrece mayor calidad de vida, pero menos años. La respuesta está en el área por debajo de la curva, la integral, ¿vale? El que ofrezca el valor más grande, ese es el mejor resultado en salud. Pues, si trasladamos la fórmula a un diagrama de este palo, voy a intentar mostrarlo. Bueno, igual ni hace falta mirar. Si lo nuevo cuesta más y es peor, fácil, no hay que ser economista, no lo vamos a financiar. Si lo nuevo es más barato y es mejor, de calle lo vamos a financiar. Pero, y me voy a obviar el cuadrante suroeste, en el noreste, en el cuadrante noreste, si la nueva tecnología cuesta más, pero te ofrece mejor salud, volvemos a lo que decía Jesús. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Vale? Pues voy a coger esta fórmula y voy a poner simplemente un ejemplito con números, ¿vale? Una nueva tecnología que vale 5.000 euros, un comparador que estaba ya en el sistema y que valía 1.000 euros, la nueva ofrece 10.8 ABAC, ¿vale? Nos creemos los ABAC, mezcla de supervivencia y calidad de vida, y el comparador 10.6. Calculamos la diferencia y nos da 20.000 euros, que se interpreta de la siguiente manera. Primero lo he ido, es 20.000 euros por cada ABAC adicional. Pero yo se lo voy a ayudar en esto porque es necesario. Es cuánto le cuesta a lo nuevo que estamos metiendo, a la nueva tecnología, crear un ABAC de más. ¿Cuánto le cuesta crear más salud? Esa sería la interpretación cristiana, digamos. Entonces, si ese 20.000 lo ponemos en el diagrama, aparece ahí en el cuadrante. Pero, ¿qué? ¿20.000 es mucho o poco? Ahí está la historia. Vale, pues el Real Decreto te dice lo que tienes que hacer, pero no te dice el criterio de decisión. Y está en un texto legal. Entonces, claro, a los economistas de la salud tenemos dudas a la hora de recomendar o qué hacer. No hay umbral. No hay umbral coste-efectividad. No hay un numerito, perdón, no hay un límite, un umbral donde nos diga si ese punto es mucho o poco. ¿Vale? Entonces, ¿qué se hacía en la praxis? ¿Qué se hacía? ¿Qué se hace también? Como no estaba escrito en el Real Decreto, es verdad que algunos economistas de la salud en el año 2002 lo que hacen es vamos a revisar las evaluaciones económicas que se han publicado, vamos a ver esos ICER que han calculado, vamos a ver qué es lo que proponen, si recomiendan o no financiar, si para ellos ese valor es mucho o poco. Y revisando esa literatura, dijeron, bueno, más o menos, y de manera descriptiva, por debajo de 30.000 euros por ABAC, los autores están recomendando financiar. Pero por encima están no recomendando. Entonces es que era como algo proxy, pero no tenía evidencia teórica ni empírica. Es como mirar qué han hecho otros con el criterio de cada uno. Eso es poca ciencia. Era informativo, son colegas, quiero decir, es informativo, está bien, pero no hay evidencia empírica. Y esto sería un ejemplo, si el umbral es 30.000, como dicen ellos, si tuviésemos nuestro ICER de 20.000, el de antes, que estaría por debajo, nosotros aceptaríamos financiar lo nuevo. Pero si fuese de 40.000, que está por arriba, lo rechazaríamos. Eso es como funcionamos durante bastantes años. Entonces, por 2015, yo estaba trabajando en la Agencia Canaria de Evaluación, que pertenece a la red de agencias de evaluación del Ministerio de Sanidad, aquí en Euskadi hay una, usted va. Y me enrolé en un proyecto financiado por el propio ministerio, por la red, para estimar el umbral coste efectivo en España. Estaba chulísimo. Yo entré ahí y la verdad trabajé mano a mano con Laura Vallejo y fue un placer. Y montamos un proyecto que tenía su coherencia científica y ¿qué hicimos? Seguimos la estela de los británicos que ya habían hecho cosas en esto. Lo que hicimos fue intentar mejorar, intentar usar mejores datos, ¿no? Como funciona la ciencia, ¿no? Tomarlo de otros para intentar hacerlo un poco mejor. Y intentamos definir un umbral coste efectividad basado en el coste de oportunidad. El coste de oportunidad es que cuando tienes dos opciones, si eliges una, tienes que contar lo que estás perdiendo por no hacer la otra. Entonces, en un contexto de presupuestos fijos que yo creo que no estoy diciendo una locura, tienes una pasta, si tú quieres meter algo que es más caro, no solo tienes que sacar lo otro, sino que tienes que sacar algo más de la cesta. Si quieres ser eficiente y que esa decisión sea guapa, sea buena, lo que metas tiene que aportar más salud, porque si no, estás perdiendo salud y eso es lo que no queremos. Entonces, identificar todo eso que tenemos que sacar es difícil. Eso no lo hacemos, no se hace. Nadie se ha puesto a hacerlo. Entonces, le dimos la vuelta a la pregunta y dijimos, vamos a estimar el umbral coste efectividad de la siguiente manera. ¿Cuánto le cuesta al sistema ahora generar un ABAC? Generar una unidad de salud adicional. De manera que, si estuviese por debajo el ICER, podemos decir que aceptamos o que queremos incluir esta nueva tecnología y si está por encima la rechazamos. El mismo criterio, es simplemente la idea que está detrás del umbral. ¿Esto cómo lo hicimos? Lo hicimos usando datos históricos de los 17 sistemas de salud que tenemos en España. Hicimos un panel de datos y utilizamos modelos de regresión. ¿Vale? Que es esta ecuación que está ahí un poco... La he dejado solo para quien quiera leerla, pero yo le voy a explicar lo que es un modelo de regresión. Consiste en observar un fenómeno, querer explicarlo, ver por qué esto se mueve así, por qué eso rojo se mueve así, en función de otras cosas, la amarilla, la verde, lo que quieras meter, y siempre con algo que es lo gris que no vas a controlar nunca, que es el error. Vas a convivir siempre con el error. Esto no es matemáticas, estadística. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos en la ecuación de arriba? Decir, vamos a ver cuánta pasta está metiendo el sistema, vamos a controlar por cómo es la salud los 17 sistemas diferentes, vamos a reconocer que hay un error que no podemos medir y que está ahí, que no sabemos, que viene de cosas que no podemos controlar, y vamos a ver cuántos HABAC está produciendo el país en relación a su inversión. Pues estimamos un umbral basado en evidencia empírica que era igual a 25.000 euros por HABAC. Esto lo publicamos en un informe de ministerio de evaluación de tecnologías y lo publicamos en Health Economics. Vale, las reacciones del ministerio, pues ninguna. no aspirábamos a que lo escribiesen en una ley, que eso ya es muy fuerte para un investigador, ¿verdad? Ojalá que no. Pero esperábamos otro tipo de intercambios entre las autoridades sanitarias y los investigadores, ¿vale? Y no fue como esperábamos. Yo me frustré mucho, ahora me frustro menos, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos? Pues años después, lo que hicimos fue, pasados tres años, dijimos, oye, si el ministerio no lo usa, ¿qué está haciendo la comunidad académica? ¿Lo está usando lo que hemos publicado? Nos reunimos pues un par de colegas, hicimos el mismo estudio para España, Sudáfrica, Holanda, pero yo voy a sacar solo los resultados de España y lo que hicimos fue intentar intentar identificar el uso de umbrales coste-efectividad basados en evidencia. Y ustedes dirán, joder, este es peor que Paco Umbral, este no solo viene a hablar de su libro, sino viene a hablar de cómo otros hablan de su libro, ¿sabes? Ya el triple salto, el doble salto es mortal. Pero sí, lo pueden leer así, pero yo espero que no lo lean así. Lo que fuimos a decir, oye, hay una evidencia, las autoridades no lo utilizan, ¿qué van a hacer? ¿Qué está haciendo la comunidad académica? ¿Lo está utilizando o no? Y volvemos a utilizar a través modelos de regresión que nos encanta. Entonces, lo mismo, lo mismo. ¿Pero qué hicimos? Dijimos, ok, revisamos la literatura, extrajimos la información, ¿qué AISER están calculando cada una de las evaluaciones económicas publicadas de todas las tecnologías nuevas que se están publicando? Recogimos características de cada uno de los artículos, como puede ser la población diana, el conflicto de interés de los autores, ¿qué más recogimos? el tipo de metodología, incluso de cómo se hace la evaluación económica, características que creíamos, como dicen los modelos de regresión, que nos pudieran estar explicando lo rojo, ¿vale? Porque es nuestra obligación crear los modelos así. Y como siempre, convivimos con el error. Y lo que hay que hacer es minimizarlo. ¿Y qué estudiamos? ¿Qué queríamos estudiar? Ver si esas evaluaciones económicas habían utilizado o no la evidencia empírica. O como diría Paco Umbral, a ver si me han citado, ¿vale? Pero yo espero que no lo lean así, que lo lean de la otra manera, ¿vale? Y esto, bueno, pues, como ven, lo habíamos publicado no solo en una revista, sino que también hemos hecho otro tipo de divulgación. ¿Qué encontramos? Pues que antes, obviamente, no se estaba usando ninguna evidencia empírica porque no existía. Pero es que no solo no se usaba evidencia empírica, se citaban otro tipo de umbrales, sino que había incluso autores que no citaban umbrales. Tres años después de la publicación en Health Economics, vimos que solo el 23% estaba utilizando evidencia empírica. Todavía un 21% no utilizaba umbrales y todavía el 56% se negaba a utilizar lo que ya estaba publicado que tenía y con mucha humildad y creo que los otros son, los sacristanis y otros son muy colegas de algo que se había publicado en el 2002 y que ni siquiera ellos lo habían publicado para que se utilizase como umbral. Porque eso lo hemos hablado, pero de repente la academia lo empezó a utilizar. ¿Y saben qué encontramos? Que no era nuestro objetivo. Para que vean que luego salen cosas bonitas. Entre los factores predictivos de no utilizar el umbral encontramos que cuando había conflicto de interés por parte de los autores no utilizaban la evidencia empírica. Cuando aparecían ICER o RCI más altos no utilizaban la evidencia empírica. ¿Eso qué quiere decir? Que yo pongo la regla de decisión después de tener mis resultados. Y eso está feo. Eso está feo. ¿Vale? Yo espero que esto no pase. O sea, espero que esto no siga siendo verdad. Pero por ahora tenemos que decir que no es país para evidencia empírica. Y de ahí la ilustración que me gusta mucho que esto del que no miras desaparece. Espero que la evidencia empírica no desaparezca por no mirarla. Es que es ricasco. Gracias. 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 Aplausos.